Padre Santo, al despertar en este nuevo día, quiero darte gracias, porque puedo hablarte y también podré hablar a todas las personas con que tenga que relacionarme en este día, Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis labios palabras sabias, que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que estén a mi alrededor, que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo en otras personas, que están desanimadas o que no quieren seguir luchando por la situación tan difícil que están atravesando. Permíteme, Señor, que con cada una de las personas a quien hoy tenga que dirigirme, solamente brotan palabras de vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gracias por ver el video